Hola, ¿cómo están? Yo soy Lulu Talks. Hoy tengo a un invitadazo súper especial, porque aparte de que literalmente es sangre, cercana, muy cercana, es una persona a la que ya había querido invitar desde hace mucho. Es más que nada porque desde que está muy chiquito ha tenido una pasión impresionante para hacer lo que hace, que ahorita vamos a platicar de eso, y porque siempre ha tenido disciplina como una de sus palabras más grandes. Y de verdad, no lo digo por nada ni porque eres mi primo ni nada, pero te admiro porque desde muy chiquito no has dejado de tener tu pie sobre el renglón ni echarle ganas. Pero ahorita platicamos de eso. Tengo que primero presentarlo con ustedes, Eric. Bien, bien, muchas gracias por invitarme. La verdad, emocionado. Me gusta escuchar los podcasts, entonces es como un mini sueño, vamos a decir, el andar en un podcast. Me emociona. Ay, qué padre, pues es sueño mutuo. Sí. Me da mucho gusto que estés aquí. Y pues hoy quiero platicar con la gente un poquito de quién eres, qué es lo que haces, es por qué estás aquí, no solamente aquí conmigo, sino en este punto de tu vida. Pero primero que nada, platícale a la gente quién es Eric Peña, fuera del fútbol, fuera de todas esas ondas. Yo nací aquí en Saltillo y luego cuando tenía ocho años nos fuimos a Estados Unidos. Cambió mi vida, pero nos acoplamos y estuvo muy padre. Este, sí, ahorita estoy en lo del fútbol y también estoy estudiando en una community college ahorita, en un degree de negocios, pero no estoy seguro en qué quiero estudiar específicamente, pero ahorita con las básicas, nada más de negocios. Oye, entonces cuando tenías ocho años te fuiste a Estados Unidos y qué tanto cambio fue eso para ti. O sea, estabas chiquito. Sí, sí, sí. Yo creo que el estar chiquito ayudó, ¿no? Yo creo que cuando estás más chico te acoplas más rápido a diferentes situaciones. Entonces, fue un poco difícil, pero también fue padre para mí un cambio. Yo creo que aprendí a hablar inglés muy rápido, eso no fue difícil para mí y para mí era como algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, estábamos en vacaciones, estaba llorando, pero luego ya que llegamos ahí, te digo, ¿no? O sea, emocionado por una nueva vida y la verdad que lo disfruté mucho desde el día que llegué. Qué bueno. No, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, estábamos, sí, es cierto, no me acuerdo si era vacaciones en verano o navidad, no me acuerdo, pero me acordaba que, o sea, practicaba porque estaba nervioso de que chingas, voy a cambiar mi vida. Sí. Pues sí, es un cambio radical porque aunque muchos pensemos, yo sé que estamos en frontera a veces y está muy cerca, yo vivo en Nuevo Laredo y el Laredo, él, como dijo, ya vive, vives en Carolina del Norte, en Carolina del Norte, pero pues vivió en Saltillo, ahorita estamos, de hecho, en Arteaga. Y sí, es un cambio bastante radical porque te cambia no solamente el idioma, cambia la cultura, cambia el tipo de personas con las que te familiarizas. Sí. ¿Y tú piensas o cómo te sientes que crees que el haberte ido aumentó tus posibilidades de estar en el lugar en donde estás o crees que fue un empuje o simplemente a lo mejor el camino hubiera sido parecido? Yo creo que hubiera llegado a donde estoy, de todos modos. Yo creo que sí, como te digo, me ayudó a acostumbrarme a esos tipos de cambios en mi vida que he vivido, me ayudó a eso, pero como yo veo la vida, yo siento que yo hubiera llegado a donde estoy, sea como sea, pero sí, me dieron más oportunidades, me tocó la suerte de estar ahí, bueno, ya no vamos al fútbol, pero empezó una academia ahí justo cuando yo estaba ahí, entonces, pues sí, sí me dio un empuje de alguna manera, pero como te digo, yo creo que estando aquí o estando en Estados Unidos, yo creo que hubiera llegado mi vida a lo mismo. Claro, y entonces vamos a incorporar el fútbol en esta historia, regresando al tiempo, desde que estabas chiquito empezaste, ¿a qué edad empezaste con el fútbol? ¿En dónde fue? ¿Quién era tu equipo? Cuéntanoslo todo. Sí, pues la verdad es que me acuerdo, yo estoy enamorado del fútbol, me acuerdo muy bien el, yo creo que el 2010 cuando fue el mundial, ahí fue cuando ya 100%, ¿qué edad tenías? Cinco años, y sí, me acuerdo perfectamente, estaba muy chiquito, pero sí, mi amor al fútbol ha sido desde que me acuerdo, jugué ahí en la escuela, en mi escuela en el Colán, y luego entré a un club que se llamaba Guerreros, jugué ahí creo que unos dos, tres años, y luego ya cuando me fui a Carolina del Norte, pues obviamente tuve que cambiar equipos, jugué para un equipo local ahí, y luego me cambié a otro equipo que me invitaron a jugar, y luego ya después de jugar en ese equipo que se llamaba Queen City Mutiny, como estuve ahí un muy buen tiempo, me invitaron a lo que llaman aquí como fuerzas básicas, que son las academias de los equipos de profesionales, y luego ya de ahí dio todo. Dio todo. Oye, y entonces cuando empiezas de chiquito, o sea, ya se veía que, pues porque eres bueno, obviamente, ¿verdad? Te da el don, digo, yo lo sé porque soy prima y en la familia era como viendo el video del primo que corría bien emocionada, pero, o sea, los maestros, tus entrenadores, te decían de que qué onda con este niño, o... Sí, yo creo que desde chiquito también mi amor al fútbol no se comparaba con los demás. Es que tengo que pausar esto, o sea, es importante que entiendan que si por Eric fuera, o sea, iría a los bautizos a las bodas y todo, iba en shorts y la camisa de la América, aparte. no, sí, literal. Pero sí, como te digo, o sea, yo creo que, y eso se, o sea, la gente lo notaba, ¿no? Yo siempre que iba a estar jugando fútbol, entonces decían, pues no, este niño va a llegar a alguna parte, porque lo único que quiero hacer todo el tiempo es jugar fútbol, entonces, pues hace tanto tiempo que lo jugué y bueno, un talento, pues me hice bueno y pues empezaron a darme oportunidades y las tomé yo creo. Claro, oye, y hablando del talento, ¿qué tanto porcentaje? De un 100%, ¿qué tan importante es el porcentaje del talento? La verdad. Sí, este, yo creo que es imposible decir que no importa, el talento obviamente importa, tienes que ser, tienes que tener de alguna manera un talento en lo que haces, pero a mí, en lo que estoy viviendo, me ha tocado demasiados ejemplos que hay gente que tiene más talento que otros, pero los que siempre llegan son los más disciplinados y eso te digo, me he dado cuenta, yo, como dijiste tú, desde chiquito se me veía esa cosa que tenía un talento, pero ya como vas creciendo, me di cuenta que no todo es el talento, yo llegaba a algún lugar nuevo, te dije sobre el Queen City en el que yo llegué, era un equipo local, digo, no te conocían, no me conocían, estaba en la banca por el primer año, probablemente tenían más talento los demás, o bueno, quién sabe, pero después del tiempo yo me fui ganando esas oportunidades y estuve encima, yo creo, de los demás un poquito por el simple hecho de trabajar, yo creo que desde chiquito, como te digo, el amor, yo qué sé, la pasión al fútbol me hace estar muy directo y cuando yo quiero algo pues me pongo la cabeza abajo y trabajo, y como dices tú, yo creo que sí importa el talento, pero yo creo que importa mucho más el talento, no lo es todo, sí, la verdad que no es todo, y te digo, me ha tocado muchos jugadores que tienen el talento enorme, pero no son disciplinados, no trabajan fuerte, no trabajan duro y no llegan, no llegan y ya se quedaron atrás y hacen otras cosas con su vida, pero también tenían ese sueño, pero por no ser disciplinados, ellos no llegan tan lejos, sí, no sé, yo definitivamente, o sea, ni siquiera al nivel, ni cerca, yo era la aguadora número uno de mi equipo de voleibol por años, ya mucha honra, pero yo recuerdo perfectamente una experiencia en donde una chava que era buenísima para el voleibol, llega al partido y la maestra me pone a mí y la muchacha se molesta y le dijo, es que no veniste a ningún entrenamiento en los últimos, no sé, semana, meses y dijo, y pues Dulú sí, o sea, no sabía qué está pasando a la pobre, pero hubiste los entrenamientos y fíjate que esa experiencia para mí fue un gran aprendizaje porque dije, ok, definitivamente, alguien sí se está fijando que vienes y que le echas ganas y que a lo mejor no eres la mejor, pero echas ganas, repito, no es que no seas el mejor en absoluto, eres muy bueno y claro que tienes el talento, no estás ahí de grato, pero sí creo que eres un conjunto de aparte de disciplina, eres un conjunto de liderazgo, te ha tocado muchísimas veces ser capitán de tu equipo, ser capitán del grupo, ser el que da el speech o el líder, lo que sea, y eso aumenta puntos a tu, sin duda, queremos a Eric en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que, como dices tú, alguien siempre se da cuenta de esas cosas chiquitas de que, ah, fuiste al entrenamiento y nunca faltas, esas cosas chiquitas parecen que no, pero a largo plazo alguien siempre las nota y como te digo, esa gente que llega lejos es por esas cosas chiquitas que a veces no todos ven, pero a largo plazo te hacen diferente que los demás. Definitivamente y aparte tú los ves, porque también a ti te hacen, a lo mejor, hoy no corres, mañana no corres, mañana no corres, pero a lo mejor en un mes, en un año, corres más fuerte que los demás por esa constancia. No, sí, sí. y en ese, alguien me está viendo todo el tiempo, ¿quiénes son tus personas o quién es tu persona que nada más no han dejado quitar el dedo del rincón contigo? Porque creo que eres muy bendecido y me atrevo a decirlo porque lo conozco, en decir que tienes el apoyo de mucha gente detrás, pero ¿quién ha sido esa persona o quiénes han sido esas personas que no han quitado el dedo del rincón contigo? Yo creo que mi familia, ¿no? Mis papás han estado conmigo desde que tengo cinco años y me gusta tanto el fútbol. Yo creo que mi familia, hasta mi hermana, digo, lo bromeamos, pero mi hermana también tuvo que hacer sacrificios para que yo llegue a donde estoy. Pero sí, como te digo, mis papás, digo, yo les digo gracias siempre, pero con palabras no puedo expresar la verdad lo agradecido que estoy de lo que me han dado y lo que han estado por mí a mi lado. Este, mis papás me llevaban una hora de ida y otra de regreso todos los días desde que tengo doce años y eso, pues la verdad, no cualquier papá, no, o sea, la verdad que sí, mis papás son, sí, son enormes mis papás, son grandiosos, la verdad. Confirmo. Oye, y asegura, aparte, o sea, está difícil eso de creer, digo, lo digo porque decimos siempre que somos los raros de la familia porque cuando nos vivimos un sueño diferente, ni siquiera estoy diciendo ni bueno ni malo, solo diferente, soy conferencista y pues tú eres futbolista también. Sí, sí, sí. Y es difícil encontrar gente que crea en tu sueño. Sí, sí, sí. Y aparte, definitivamente no los necesitas porque como uno debe creer en sus propios sueños, pero sí es un gran apoyo y sí es un gran empuje tener sobre todo tu familia que digan de que va, haz tú lo que eras, confiamos en ti y aparte no quiten el dedo, ¿no? No, así como dices tú, yo creo que muchos papás cuando un niño del chiquito le va a decir ah, no, yo quiero ser futbolista todos quieren ser futbolistas aparte, la neta. Sí, o sea, se ríen de alguna manera porque es un sueño pues no lejano pero que muy poca gente llega y como dices tú también el circunferencista, o sea, como que a veces gente se ríe porque pues es difícil, ¿no? Es un sueño como dices tú, diferente, no es normal, pero pues a veces esos son los mejores sueños, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo hace padre, ¿no? El que sea difícil, entonces cuando llegas es todavía mejor, ¿no? Porque es un, es una carrera o algo que mucha gente no hace, entonces cuando llegas pues bueno, la gente te admira, como dicen, no te apoyan tanto, no mucha gente te apoya cuando estás en el proceso de llegar, pero bueno, pues cuando llegas mucha gente te admira y también te aplaude, sí, claro. Sí, pues es algo muy padre. Sí, es muy padre porque aparte creo que es un, es difícil llegar porque sí es muy difícil llegar y también es muy difícil mantenerte. Ah, no, sí. Que creo que esto también es complicado porque creo que los dos estamos muy conscientes de que es un trabajo que a lo mejor es temporal o que a lo mejor a veces hay dinero, a veces no, a veces hay oportunidades, a veces no, pero como quiera quieres vivirlo porque es lo que realmente te apasiona. Te apasiona, exacto. ¿Estás de acuerdo que, o sea, si él pudiera estar pateando el balón todo el tiempo, todos los días, porque no te aburres? Sí, no, no, no. Y te ha pasado a lo mejor lo contrario, no sé, alguna experiencia o alguna persona o algo, no tienes que decir nombres, que diga de que nada que ver con tu sueño, Eric, o ni al caso que te la puso muy difícil para llegar a donde estás, ¿te ha pasado también? No sé si tengo momentos de que exactos que yo pueda decir, bueno, en este momento alguien dudó, pero yo creo que en general, o sea, cuando yo estaba en clases yo nunca dudaba en decir, yo no quiero ser un ingeniero, yo quiero ser futbolista, o sea, y la gente se ve y yo, yo voy a ser futbolista, o sea, no dudo y mucha gente, te digo, me tocó maestros que no es mala onda, pero de que te decían de que, ah, bueno, no, pero tienes que, digo, obviamente tienes que tener plan B, cálmate, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que en general siempre va a haber gente que duda en ti, pero si te digo, no sé si puedo decir un momento que también me pegó a mí, yo no creo y también llegó un punto que ya eso no me afectaba a mí, como que ya era lo normal que es un sueño diferente y que no me importaba la verdad lo que la gente pensaba. Lo aceptas, ¿no? Sí, sí, era ya como que parte de... No me crean, no pasa nada, al rato les enseño. Oye, ¿y tú? ¿has dudado de, no de ti, pero, o bueno, también puede ser de ti o de la situación o que te estés comiendo las uñas y digas, chingas, no lo sé? Este, pues obviamente, sin duda, he pasado momentos difíciles, o sea, bueno, yo creo que en la vida, pero en el fútbol, pasas muchos altos y muchos bajos, pero yo creo que esa pasión es lo importante cuando dudes, cuando dudes, piensa en esa pasión. Claro, es que nunca he dudado en que esto es lo que quiero hacer, o sea, yo siempre he estado muy seguro y es por esa pasión, o sea, tengo tanto amor y tanta pasión por lo que hago que eso nunca ha llegado a la mente y yo creo que así la gente debe pensar, ¿no? Si tú amas algo tanto, no dudes, o sea, ve por lo que quieres, vas a pasar momentos donde digas, no lo voy a hacer, o sea, no voy a llegar, pero créeme que si pasas esos momentos y los dejas atrás y sigues trabajando de lo que hablamos como la disciplina, vas a llegar, vas a llegar a lograr tu sueño y yo así, yo así lo veo, la verdad. Y lo viviste. Y así me tocó vivirlo, sí. Hicimos una pequeña pausa porque estamos aquí los dos solitos grabando, pero hoy no es coffee break, es water break y digamos que es porque Eric sí tiene vida fit. No, no es por eso, es porque no hay otra cosa. Bueno, y si tú pudieras decirle a la gente o a los que te están escuchando, porque no todos tienen el privilegio y la bendición que tenemos tú y yo de tener gente que nos apoye en esta loquera. ¿Qué podrías decir a la gente que a lo mejor no tiene a alguien ahí? Yo creo que, como dices tú, es padre tener gente que te apoye y sin duda lo hace mejor, pero al final de cuentas siempre vas a estar solo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa gente que no tiene ese apoyo, pues pensar que de todos modos voy a estar solo y yo tengo que hacer lo que yo quiera, lo que a mí me apasione y como te digo, tienes que pensar en ti mismo, tienes que de alguna manera ser egoísta. Egoísta, un poco. Y decir, si algo yo lo quiero, no me importa, digo, obviamente no ser, o sea, hay momentos en la vida que tienes que ser realista con sí mismo, pero yo creo que eso ya es después, o sea, especialmente a la edad que estamos tú y yo, o sea, puedes tener un sueño cualquiera, que antes se puede reír, pero tú tienes que tener esa cosa que sí. Una convicción. Eso es lo que quieres, no dudes, no dudes, no importa si tienes ese apoyo, como dices tú lo haces más fácil sin duda, pero al final de cuentas tú vas a llegar, tú eres la que... El que vas a entrenar, el que te vas a levantar temprano, o sea, eres todo el débil. Es tu vida, es tu vida, entonces tú decides lo que quieres hacer, yo así lo veo. Y es difícil, o sea, creo que sí es súper difícil, pues encontrar primero eso que te apasiona, también hay tantas cosas, pero creo que uno debe tomarse el tiempo de parar, digo, obviamente a ti te tocó súper chiquito, qué padre, que ya sabías, yo la verdad no lo tuve tan chico, pero después si te pones a pensar como en los momentos que has pasado en tu vida, dices, es que todo me llevó a esto, o sea, la neta, es una broma, pero nunca me caí en la boca, o sea, me apasionaba pararme enfrente del público a hacer una oratoria, y no sé, o sea, cositas que sí te van moldeando a esto que, y es cuando te pones a pensar, te digo, tus talentos, ¿cuáles son? ¿qué me gustaría? O sea, a ti te levanta todos los días saber que vas a ir a jugar fútbol, o sea, es a tener esa pasión, y para muchos va a ser una buena carrera, va a ser ser mamá, ser papás, no sé, ¿verdad? Es diferente para cada quien. Creo que en esta, o sea, tú dijiste que, no, dijiste qué edad tenías. Tengo 18 años. 18, está babies, pero, no, pues tengo 23, o sea, es real, el gap son 5 años, pero vivimos la misma etapa, digamos, y en esta etapa y la previa que fue la adolescencia, te costó, te pesó algo, porque como quiera, pues existe el, oye Eric, vámonos de fiesta, no puedo, me voy a levantar mañana temprano, el de Eric, es que tengo una novia, pero pues es que chingas, no puedo salir con ella, porque tengo una, ¿sabes? Sí, 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 la verdad que es obvio que sacrificios hubo muchos, o sea, como dices tú, yo nunca salí de fiesta, o sea, en mi adolescencia nunca hice cosas que me podían afectar a cómo jugaba el siguiente día, y de alguna manera, pues me perdí algunas cosas que un niño normal de mi edad vive, entonces, pues sí son sacrificios, pero es difícil decir que me arrepiento obviamente, porque, como te digo, esa pasión, yo veo atrás y digo, sí, me perdí esto, tal vez, hubiera tenido una novia, o lo que sea antes, pero no hubiera estado aquí, entonces, para mí, todo eso que me perdí, valió la pena perdérmelo, ¿no? y bueno, yo siempre lo he dicho, yo digo que no soy un niño normal, a mí eso nunca, o sea, me emocionó el salir, el ponerme borracho, el tomar, el salir con los amigos tarde, ¿no te interesaba? No, o sea, si me afectaba para el fútbol, decía, ¿para qué? o sea, yo me puedo perder eso, y no tengo problema, sin duda, sí son muchos sacrificios, o sea, yo todo, mi último año de prepa, no fui, y pues es un poco difícil a veces, porque, necesitas andar con gente, necesitas platicar con gente nueva, conocer a gente nueva, pero como te digo, yo creo que eso va a llegar, y para mí es, bueno, no pasa nada, porque llegué aquí, y la emoción que fue, bueno, el lograr esto, de firmar mi primer contrato, y vivir lo que viví, vale la pena, porque, haces muchos sacrificios, pero la gente que conoces en el fútbol, los amigos que haces, en los viajes, las memorias que, que se quedan contigo por siempre, créeme que valieron la pena, y nunca he dudado, que ah, hubiera quedado en la escuela, y o sea, no, eso para mí nunca fue una duda, o sea, la verdad no. Claro, pero es cuando tú sabes perfectamente, que eso que, pues sí, que dejaste ir, o que sacrificaste, realmente ni siquiera, a lo mejor es un sacrificio, a lo mejor simplemente fue, dejar ir ciertas cosas, priorizar otras, y, y escoger, qué era lo realmente importante, entonces, ya lo mencionó, que nos platique un poquito, de, de la firma de tu primer contrato, obviamente a lo que, a lo que puedas comentar, y a lo que puedas contar, pero, cómo fue, qué sentiste, tus papás, la espera, todo el proceso. No, pues sí, la verdad que, desde que llegué, bueno, desde que tengo cinco años otra vez, el firmar un contrato profesional, pues ha sido mi sueño, pero más cuando llegué a, a fuerzas básicas, a la academia en Charlotte, yo todos los días, iba a entrenar, o me levantaba, con ese sueño, de firmar mi, mi primer contrato profesional, y siempre, decía, yo quiero firmar un contrato, yo quiero firmar un contrato, entonces, pues sí, yo pasé dos años, en la, como le llaman la SU-17, en la academia, este, y luego empecé con el segundo equipo, este, estaba con una universidad, pero, y luego llegó el punto, que me dijeron, bueno, te puedes quedar aquí, este, unos seis meses más, y puede que en esos seis meses, te ofrezcamos un contrato, que miedo con el puede, exactamente, porque es como, puede que sí, puede que no, pero, volvemos otra vez, a la pasión, yo, obviamente lo pensamos, pero, yo me quedé con la cosa, yo puedo ir a estudiar, cuando quiera en mi vida, la verdad, pero el quedarme, estos seis meses, nunca los voy a vivir otra vez, y no me quiero quedar con la duda, de que, que hubiera pasado, si me hubiera quedado, o sea, tal vez hubiera firmado ese contrato, entonces, bueno, pues no, no salió bien, nos quedamos, pero, aún este año, no me dijeron nada, hasta el final, de la temporada, yo me quedaba como que, no, pues ya, qué nervio, sí, las aplicaciones para la escuela, pues ya, ya van cerrando, yo, yo no he hecho nada, porque no puedo, saber, qué voy a hacer todavía, entonces, pues, eran nervios, y todos los partidos, era, ay, o sea, quiero que me metan, para enseñar, que yo, para demostrar lo que soy, demostrar que yo, merezco estar aquí, no, entonces, sí, este, por fin llegó, después de mucha espera, y, la verdad, cuando me dijeron que, que me iban a ofrecer un contrato, todavía ni siquiera llegaban a detalles, para mí fue, o sea, no podía parar de sonreír, o sea, no, imagínate, después de tanto trabajo, sí, y como dices tú, mis papás, mi familia, que siempre ha estado ahí conmigo, yo creo que, fue esa misma emoción de ellos, como la mía, porque ellos saben, no nada más lo que yo he pasado, pero lo que, todos nosotros hemos pasado, todo el sacrificio que hemos hecho todos, entonces, sí, como te digo, eso, no es más un logro para mí, yo creo que, es un logro para toda la familia, y digo, para mi familia, mis papás y mi hermana, especialmente, pero también para todos, tíos, primos, confirmo otra vez, sí, que siempre, como dices tú, me han apoyado, o sea, nadie nunca, de mi familia, siempre, no, pues tú, ve por tu sueño, aunque sea un sueño difícil, tú lo vas a llegar, tú lo vas a llegar, sigue trabajando, y como dices, todos esos apoyos, ayudan, entonces, sí, te digo, un día increíble para mí, pero así, un logro, un logro para toda mi familia. No, definitivamente, y, o sea, confieso, confieso que estaba yo trabajando, yo ya sabía, porque, o sea, ya nos habían comentado, pero pues todo era como, no pueden todavía publicar nada, y así, y veo las fotos y yo estaba trabajando, y así en modo señora, de que los ojillos se me llenaron de lágrimas, porque sé perfectamente cómo dices tú, no solamente el sacrificio que tú estás haciendo, sino el que han hecho tus papás, este, pues realmente toda la familia, ¿verdad? Sí, sí, pero aparte de eso era como, wow, o sea, de verdad, te lo digo bien, fue un momento para mí muy importante, porque me diste en el clavo, yo he pasado últimamente por meses en donde, pues no le veo, no le veo luz a luz, del final del camino, pero tampoco siento que le he echado todas las ganas que puedo echarle, y esa disciplina, y ese esfuerzo que, que debo de estar constantemente poniendo, no lo he puesto, y para mí fue de, si llega, exactamente, y no importa cuánto te tardes, obviamente estás súper joven, apenas está empezando tu vida, pero yo también, o sea, sabes, de que, y realmente no importa, o sea, de verdad no importa la edad que tú tengas, si hoy tienes un sueño, quieres cumplir algo, por más loco que suene, por más extraño, por más, el volver a ir a estudiar, hasta tú lo dijiste, no, puedes hacerlo en cualquier momento de tu vida, entonces, sí, de verdad fue un, un par de aguas para mí, así que, te agradezco, porque ya sé que no sabes, pero lo haces, y estoy segura que no fui la única, no, sí, y como decías tú, yo creo que, nos, lo que nosotros queremos hacer, nuestros sueños son diferentes, y como dices, no toda la gente siempre nos apoya, entonces, los bajos, a veces son muy bajos, ¿no? o sea, llegas a un momento de que, tal vez no dudas, pero de que, ah, o sea, de que está difícil, sí, está difícil, porque, no sé, estas, ese tipo de carreras, no son muy directas, ¿no? hay otras, otro tipo de carreras, bueno, vas a estudiar, vas a esto, vas a esto, vas a una internship, vas a tener un trabajo después, pero esos trabajos, estás de alguna manera siempre solo, entonces, los bajos, a veces, te sientes solo, ¿no? y aparte nadie te entiende, o sea, dices como que, por más que la gente diga, que sí, qué lindo, échale ganas, es como que sí, pero, sí, sí, no sé cómo explicarte que está difícil, sí, yo creo que, te sientes solo, pero tienes que saber que, como dices tú, nosotros somos privilegiados que tenemos papás que nos apoyan un chorro, saber que no estamos solos, o sea, saber que esas personas siempre van a estar ahí, pero al mismo tiempo, nosotros nos tenemos que levantar solos, ¿no? o sea, necesitamos ser conscientes y decir, bueno, no estoy trabajando lo suficiente, pues déjame, me pongo las pilas y trabajo lo suficiente, ¿no? Sí, ¿no? definitivamente. porque como te digo, yo creo que mucha gente, este, con eso de la disciplina y así, dice, no, yo trabajo muy fuerte, yo trabajo lo más que puedo, pero ellos, en su mente, son conscientes de que puedo haber hecho más, puedo haber hecho más, entonces, para mí, bueno, la manera que me gusta vivir la vida es, bueno, si no llegué, me morí por llegar, o sea, hice todo lo que pude hacer por llegar, bueno, si no llegué, es un aprendizaje y es un diferente camino, pero no tener dudas de que el esfuerzo no fue lo suficiente, eso es clave, o sea, que no quedo en tus manos hacer un mayor esfuerzo, exactamente, sí, exacto. Tengo una pequeña dinámica, usualmente tengo un cookie jar, Lulu Talks cookie jar, pues no la traje, pero traje, sí traje papelitos del cookie jar, y los puse en un homemade cookie jar, entonces, realmente son preguntas o retos, si la letra está fea es porque es de mi hermana, saca uno y haces ahí lo que diga. Tres palabras que definen tus logros, yo creo que disciplina, este, pasión y emocionante. Ay, qué padre, es que apenas estaba empezando, esto, para ti, o sea, yo sé que llevas de que 13 años o más, no, más jugando, ¿no? Llevas más de que. Sí, jugando, sí, pues, lo voy a decir, 13 años. Pues sí, o no sé, muchos, pero realmente tu carrera está a punto de empezar. Sí, es una nueva etapa. Es una nueva etapa, ¿y qué sientes? Además de emoción, o sea, porque aparte te vas a ir a vivir solo, ¿no? Y no sé cómo describirlo de otra manera que emocionante, la verdad, o sea, siento que estoy joven, tengo mucho por vivir, y sí, emocionado de los obstáculos que vienen, las cosas que vienen, las experiencias que vienen, y ya verdad, o sea, digo, estoy disfrutando mis vacaciones, pero ya estoy listo para regresar otra vez a trabajar y a jugar, la verdad. Tengo que decir también que cuando estamos, por ejemplo, fuimos de vacaciones un tiempo a donde él vive y, o sea, era de que con permiso, pausa lo que estamos haciendo, o sea, yo voy a ir a hacer ejercicio, ahorita va a estar en Nuevo Laredo unos días con nosotros, y también se va a ir al gimnasio, o sea, de verdad que es impresionante tus ganas de querer hacer las cosas, y creo que también es, aparte de emocionante y de admirarse, creo que también es ser muy responsable, porque creo que también sabes que si no tienes condición, pues no puedes jugar, si estás lastimado, no puedes jugar, y creo que a veces es eso, de que lo más difícil es saber que no todo es color de rosa, que ya obviamente ya llegaste al punto donde querías, pero pues de aquí hay otra meta ahora, supóngome yo, y pues que siempre va a haber más y más y más y más, y vas a poder llegar hasta donde tú quieras, pero sin quitar ahora sí que las ganas de querer echarle ganas. Sí, no, sí, yo creo que como si estuviese echarle ganas, porque hay cosas que, bueno, yo quiero, como lo dijimos, es sueño y la pasión del fútbol, pues es claro, pero hay cosas que tienes que hacer para llegar, que no necesariamente es de que lo más emocionante, te gustan tanto, o de que, ah, o sea, de que, por ejemplo, el no poder comer lo que tú quieras, bueno, pues no es algo que, no es algo padre, o a veces el tener que todos están aquí, tú tienes que ir a correr, o sea, a veces pues te da flojera, sí, pero tienes que pensar en que, bueno, esto lo estoy haciendo porque me va a ayudar, tiene un fin, y entonces, sí, no siempre vas a tener la motivación de hacer las cosas, pero tienes que ver a lo que vas a llegar, no siempre a lo que vas a hacer, sino a lo que esto te va a ayudar para lograr en el largo plazo, entonces, sí, yo creo que esa es la disciplina, no siempre vas a estar motivado, entonces la disciplina es importante. ¿Y tienes alguna otra manera, o alguna otra cosa que te motive? Hay gente que, no sé, lee, hay gente que escucha podcast, hay veces que, no sé, hablas con alguien, alguien que... Me motivo cuando paso malos momentos, y también cuando paso buenos momentos, el hablar con Dios, por ejemplo, es algo muy importante para mí, algo que me ayuda mucho en mi vida, yo cuando paso por cosas que digo, ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? Lo pienso así al principio, y luego me doy cuenta que, yo, la manera que yo lo veo, es que todo va a pasar por una razón, ¿no? Bueno, hay cosas que a la gente le pasan la vida, que son inexplicables, pero en este tipo de situaciones, cada obstáculo, cada vez que estás en un bajo, me motiva a mí, el decir que esto, Dios lo puso en mi vida por alguna razón, y lo está poniendo porque este obstáculo me va a ayudar más, o sea, yo así lo veo, entonces, eso me motiva a mí, el saber que, pues Dios siempre está conmigo. Sí, claro, y hay que no siempre hay un por qué, hay un para qué, Exactamente. Y eso es bien interesante, qué padre que lo ves así, y la verdad, eso creo que es también una clave muy importante, yo también creo en Dios, y yo también estoy muy agradecido, ¿no? Pero a veces también se me va de las manos el molestarme, o el no entender por qué las cosas, o por qué no se me dan en el momento en que las quiero, y pues a veces son medio necios, ¿no? Pero definitivamente todo, siempre hay un plan mayor, y un por qué. Y ahora sí que regresando a tu pasado, y hablando un poquito, ¿cómo se ha vivido el fútbol en tu casa? Porque yo sé, sobre todo, en lo que es los peñas, los peñas son súper apasionados del fútbol, entonces creo que les diste un súper o mole. Sí, no, la verdad sí, digo, yo creo que crecí, o sea, con el fútbol, yo creo que desde el día que nací, mis papás llegaron al hospital, y mi papá estaba en un juego de la América, siente, con un HB, o sea, o sea, es la verdad, así crecí, por eso digo, me gusta la América, y tal vez por eso, yo creo que por mi papá, me gusta tanto el fútbol, porque es lo que, es lo que vivo, o sea, lo que he vivido toda mi vida, y como dices tú, toda mi familia, mi tío de ayer, este, me hablan y me motivan, porque me dicen, este era mi sueño también, entonces era el sueño de mi papá también, entonces sí, o sea, tengo una familia, que pues también, le apasiona, apasionada, sí, le apasiona mucho el fútbol, entonces pues, está muy padre también ahorita, que logre esto, pues como te digo, es un loro de ellos también, y pues las emociona mucho, ¿no? Claro. No, pues está lo padre, sí. Y fuera del fútbol, tú Eric, ¿tienes alguna meta, algún sueño, de algún otro rama, o algún otro rango de tu vida, que sea, o qué es lo que sigue para ti, fuera del fútbol? Pues sí, tengo sueños de cosas que quiero hacer, digo, no hay nada que ver al caso, pero de que, por ejemplo, me veo aquí, digo, pues el tener una familia, el tener un lugar para mí, tal vez un rancho, un espacio mío, con mi familia, ese tipo de cosas, pues también es muy importante para mí, yo creo que yo soy una persona, que la familia, es algo muy importante, entonces, para mí eso es un gran sueño, el tener mi propia familia, y sí, eso es un sueño para mí. ¡Qué emoción! Oye, ya para acabar, a mí me gustaría que, que tú vieras a los ojos al público, y, y que les dijeras algo, el día de hoy, ¿qué te gustaría que escucharan de ti? Puede ser de cualquier tema, puede ser de cualquier cosa, puede ser bajo tu experiencia, pero, ¿qué te gustaría que hoy se llevaran con ellos? Este, yo creo que lo tocamos mucho, pero para mí, la clave de la vida, o sea, el secreto de llegar a tus sueños, no es algo loco, no, es el, es la disciplina, es el, el trabajar fuerte, y, sí, ser disciplinado, entonces, sí, yo creo que con esto, quiero que la gente se quede, y cuando me vea a mí, que sea, yo quiero ser un ejemplo de eso, ¿no? Alguien trabajador, y, sí, yo quiero que la gente me vea y digan, bueno, aparte, ¿qué talento? ¿Qué trabajador? O sea, eso es lo que yo quiero que la gente me vea a mí, y diga, entonces, sí, como te digo, a la gente, pues, que se quede con eso, ¿no? Eso es lo más importante, el trabajar fuerte. Que es un sueño, con suerte, pero muy merecido. Ay, Eric, pues, muchas gracias por haberme dado este tiempo, por haber esperado todo el, porque siempre existen problemas técnicos, paciencia, el que su prima no se bañó temprano, y tenía que estar lista, pero, este, te agradezco bastante, de verdad, te deseo lo mejor, yo sé que este es el principio apenas de todo lo que se viene, ya sabes que conmigo, cuentas, siempre tienes con alguien con quien hablar, cuando de plano no tengas motivación, y yo tampoco a veces, pero, siempre intento compartir algo, ahí vas y me buscas, me choneas, lo que tú quieras, pero, siempre estoy, mi familia está, estoy súper contenta por ti, y pues nada, gracias, muchas gracias, muchas gracias, vamos a hacer cheers con agua, porque no tenemos café, cheers, muchas gracias otra vez, y a todos, sigan, comenten, like, suscriban, y sigan a Eric también, para que vayan persiguiendo su sueño con nosotros, muchas gracias, muchas gracias, bye bye, bye, ay que padre, y пошé, y y ¡Suscríbete al canal!